El periodista peruano Ricardo Burgos, corresponsal en Perú de la cadena Televisa, denunció que las autoridades de inmigración de Venezuela le impidieron ingresar a ese país. Venezuela pasa por un momento de tensión política, como hemos visto, por el inicio del proceso de juicio político abierto contra el presidente Nicolás Maduro. Una gran manifestación que ha programado la oposición para mañana miércoles. El periodista peruano aseguró, mediante un audio, que su hija remitió a TV Perú Noticias, que se encuentra junto a su equipo periodístico en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía. Según el congresista Jorge El Castillo, acompañan a Burgos otros dos periodistas, Leonidas Chávez y Ricardo Venegas. Escuchemos. Compañeros, nos encontramos en estos momentos en el aeropuerto de Maiketía, en la sección de tránsito. Soy Ricardo Burgos, me encuentro con el equipo de prensa, también está la agencia Societe Press. Increíblemente, las autoridades de inmigración han declarado nuestra presencia como inadmisible aquí en este país y no se nos permite ingresar a Venezuela para realizar la cobertura periodística de las próximas horas. Nunca antes ha ocurrido esto y la verdad es que esto es un vulgar atentado contra la libertad de expresión. Así es, para saber cuál es el estado de nuestro compatriota, como según las informaciones que se encuentra retenido en el aeropuerto de Caracas, vamos a comunicarnos con Mario López Chávarri, es embajador peruano en Venezuela. Muy buenas noches, cuéntanos qué información se tiene de Ricardo Burgos. Paola, buenas noches, encantado de ponerme en contacto con ustedes. En primer lugar, señalarles que hemos tomado contacto inmediato con Ricardo Burgos, con el periodista peruano, quien acompañado de los otros dos periodistas, Armando Muñoz y Leonidas Chávez, se encuentran en este momento en el aeropuerto de Maiketía. Están con ellos también nuestro cónsul, nuestro cónsul general en Caracas, tratando de resolver esta situación por la cual no le permiten el ingreso a los tres periodistas peruanos a Venezuela. Las autoridades venezolanas han señalado de que los periodistas peruanos no tienen la autorización, la visa en este caso, de trabajo para poder cubrir la información del día de mañana, tal como ellos lo tenían previsto. Yo quiero ser enfático en que no han recibido ningún maltrato físico los tres periodistas, esto me lo han asegurado los propios periodistas. Ha habido, sí, algún trato hostil en algún momento, pero ellos se encuentran bien, están en una sala del aeropuerto. Nuestro cónsul general se encuentra con ellos tratando de resolver esta situación. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser expulsados de Venezuela o simplemente los van a regresar en el próximo vuelo? ¿Y sus equipos han sido requisados? No, ellos están con los equipos consigo, se encuentran en esta situación de espera de la solución a su problema. Nosotros desde la Embajada del Perú estamos tratando de coordinar para que se acepten las cartas que ellos son portadores, cartas de pedido de autorización de trabajo, para que puedan ingresar finalmente y cubrir la información hasta el día viernes, tal como estaba previsto en su programa de trabajo. Pero ya se sabe... Nosotros... Sí, señor embajador, quisiera aprovechar para consultarle sobre... Se había hablado días anteriores el canciller Ricardo Luna sobre el ser pedido en consulta de usted regrese a nuestro país por la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Eso va a ser posible? Bueno, es una decisión del gobierno del Perú, tal como lo ha señalado el canciller Ricardo Luna, esto se encuentra en evaluación y serán las autoridades desde Lima las que tomarán la decisión final. Sí, correcto. Y sobre la situación de los peruanos que viven en Venezuela, mañana hay una gran marcha. ¿Ustedes están en contacto permanente con esos compatriotas? Sí, sí. A través de nuestro consulado general y de la propia embajada del Perú aquí en Venezuela nos hemos mantenido alerta con nuestros compatriotas, no solamente en Caracas, sino en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades donde se encuentran recibiendo. Hemos tomado algunas medidas a fin de poder tener una conexión inmediata con la mayoría de los peruanos, con los líderes de las comunidades peruanas, a fin de tener un reporte inmediato en la eventualidad de cualquier caso. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerle al embajador Mario López Chávez, embajador peruano en Venezuela por esta deferencia con TV Perú Noticias 20.